Queremos advertir a la Asamblea Legislativa creo que hemos sido muy pacientes esperando el tratamiento de este proyecto más allá inclusive de las resoluciones que ha emitido el Ampliado Nacional de la Central Obrera Boliviana los primeros días de enero del 2024 hemos sido respetuosos porque se ha priorizado, entendemos ahí algunos proyectos o algunos proyectos de créditos de inversión o finalmente este proyecto de las elecciones judiciales hemos entendido y hemos sido pacientes por eso es que el día de hoy estamos advirtiendo por decisión unánime de los ejecutivos y los trabajadores no promulgan el proyecto de ley de la modificación en los límites solidarios ley 035 los trabajadores nos vamos a movilizar a nivel nacional vamos a hacer la toma física de la Asamblea Legislativa hasta que se apruebe este proyecto de ley hay una fuerza de lasametass Burada que no sufren el objetivo se desarrolló que no triunal